Este registro de video logrado por la comunidad del barrio Buenos Aires, en la comuna 1 de este distrito, mostrar los momentos vividos por ellos la noche del miércoles en este sector afectado por la inseguridad. Los propios vecinos del lugar detienen a un sujeto que minutos antes había hurtado una bicicleta. Se queja la comunidad por la no presencia de la autoridad de policía para la entrega del sujeto detenido por los vecinos.